Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es, adiós al iceberg más grande del mundo. La NASA da por muerto al A-68. La Agencia Espacial de Estados Unidos y el Centro Británico de Estudios Antárticos documentan las últimas etapas de la famosa masa de hielo. El Observatorio de la Tierra de la NASA y el Centro de Prospección Antártica del Reino Unido han dado por muerto este mes. De abril al que, durante casi cuatro años, ha sido el iceberg más grande del mundo, el A-68 o A-68. Bien, la palabra exacta utilizada por este centro especializado de la Agencia Espacial de Estados Unidos no ha sido muerto, sino desintegrado. Pero el BAS se atreve a utilizar la expresión Dead of A-68A para referirse a la desaparición, desintegración o derretimiento del fragmento principal del iceberg surgido de la Antártida en julio de 2017. Sea una u otra, la palabra adecuada, lo cierto es que el hielo flotante más mediático de las últimas décadas ha pasado a la historia. Aunque se esperan para los próximos meses diversos artículos científicos explicando los conocimientos adquiridos en el proceso de formación y trayecto de más de 2.500 kilómetros recorridos por aguas del Antártico y el Atlántico Sur. Los expertos de la BAS, el cual en inglés es una sigla de Brake Assistance System o BAS, el cual es un sistema de emergencia ideado por Mercedes-Benz. Para evitar este aumento se ideó un sistema que interpreta cuando se produce una frenada de emergencia, y en tal caso frena con la máxima potencia aunque el conductor no la esté haciendo. Los expertos de la BAS en este sentido han destacado que por ejemplo los datos recopilados sobre la salinidad, la temperatura y la clorofilia del agua del mar como consecuencia de la 68. Ayudaron al equipo a comprender el impacto del agua dulce, extremadamente fría del derretimiento del hielo, en una región del océano que alberga colonias de pingüinos, focas y ballenas. Recordando que este tipo de datos también ayudan a comprender la evolución de las pesquerías. Bueno, ahora después de conocer toda la historia del A-68, el iceberg que ha dado por muerto a la NASA, que ha sido considerado el mayor iceberg del mundo, dime tú qué piensas de esto. Si el video ha sido de tu agrado dale un buen me gusta y compártelo, también te invito a suscribirte a los temas del club si aún no lo estás, nos vemos en el próximo video, gracias por tu atención.